Muy buenas amigos y amigas de SoporteTi.net, mi nombre es Pablo Martínez, ya lo sabéis, ¿no? Y hoy quiero hacer unas facts en vídeo, unas frecuentes, las preguntas más frecuentes sobre la e-tienda. Bien, la primera pregunta que voy a atender, esto lo vamos a ir viendo todos sobre la e-tienda para que aprendáis, ¿vale? Madre mía, el Megapack, ¿cómo está? La primera pregunta es, ¿qué, si los vídeos que hay en la e-tienda son los mismos de YouTube? Sí, son los mismos, ya que entira, entonces ¿para qué te lo voy a pillar? Esa es la gracia, si tú quieres contribuir con SoporteTi.net, porque crees que SoporteTi.net y todos sus sitios web que están online para peña, merece la pena que siga online y tú crees que el trabajo que yo estoy haciendo, pues lo vale, pues te puedes venir aquí y pillar un pack de vídeos, ¿vale? Todos los recursos que ofrezco, todos son gratuitos, salvo los packs de vídeos que son los packs de YouTube, que están gratuitos, pero que yo los meto en un menú, pues HTML y tal, que ahora veremos, ¿de acuerdo? Bien, otra pregunta, ¿cómo se envían los vídeos? ¿Cómo se envían? Bueno, cuando tú haces el pedido, en la dirección de correo de tu Paypal o en la dirección de correo que tú especifiques, se va a mandar un enlace de cada pack de vídeos que pilles. Por ejemplo, si tú te vas al Megapack, ¿vale? El MegapackTi, que tiene la friolera de, puf, bastantes vídeos, tiene 3, 5, tiene 20, vamos a ver, 20, eh, 20, 34 packs, ¿vale? Pues se va a mandar un enlace por cada pack de vídeos. Por ejemplo, que quieres ver los vídeos que contiene, por ejemplo, el curso de Hyper-V es el único que no tiene más descripción. Pero, por ejemplo, ¿qué vídeos tiene el pack MegapackTi? Bueno, pues tiene todos los packs, si quieres ver el contenido de algún pack en específico, puedes hacer clic con el botón derecho, en el nombrecito este, le dices, abrir nueva pestaña. ¿Vale? Te vienes aquí y aquí ves que te dice, pues este es tal vez uno de los packs de Windows Server más raros, de todos los packs, no sé cuánto, incluye 13 vídeos. ¿Qué vídeos? Estos vídeos, impedir la actualización dinámica de registros de DNS, aprovechar la variable de entorno pack, yo que sé, mostrar menús, implementar Active Directory con IPv6, sin IPv4, recuperar el sistema tras problemas de inicio al actualizar, el comando rootprint, ¿no? ¿Vale? Tiene sus movidas ahí. ¿De acuerdo? Estos son los contenidos de este pack, ¿vale? ¿Qué quieres ver otro de los packs que contiene? Lo mismo. Por ejemplo, Excel, por ejemplo, botón derecho, abrir nueva pestaña. ¿Vale? Aquí, ¡pumba! Perdón. ¿Qué tiene este? Pues este tiene 20 vídeos. ¿Qué vídeos? Pues diseño de tabla, formatos condicionales, ordenar datos, yo que sé, condición sí, condición sí anidada, tablas rápidas, horario escolar, hacer gráfica, ¿vale? Lo que tiene este pack, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tú estás navegando, por ejemplo, te vienes aquí a Video Tutoriales, que es donde están todos los packs, están ordenaditos, a ver, esto es Exchange, no, no hay que quitar, Exchange 2013, no sé qué, 15 vídeos, a ver qué tiene el Exchange, pinchamos aquí en Exchange. ¡Pum! Pues aquí vemos que hay una imagen, si hacemos clic, se nos muestra cómo se va a ver el pack de vídeos, ¿vale? Todos los packs no son iguales porque yo con el tiempo los voy actualizando, entonces los voy mejorando un poquito, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, este pack, esta vista, pues veréis que cada pack, pues, según el momento en el que lo he hecho, pues ha ido mejorando, ¿no? Por eso es lo que yo intento. Bueno, tú estás viendo este pack, tiene estos vídeos, te mola. ¿Qué haces? Añadir al carrito, ¿vale? Por ejemplo, has añadido al carrito y vemos que aquí se te actualiza, te dice, ya tienes una unidad en el carrito y te sale el 10 pavos, ¿vale? Le vas a donar 10 pavos a la comunidad de software de Day. Bien, bueno, tú sigues navegando, todo happy way, ahí, Windows Server 2012, venga, tío, tal, no sé qué. Por ejemplo, me voy a pillar, ya veis que hay un montón de cosas de Windows Server 2012. Y tenéis Hyper-V, tenéis Windows Distributed Services, Clustering, tenéis el curso, etc. Por ejemplo, este tiene el pack nuevo. Hacemos clic en la imagen, ¿vale? El diseño nuevo del pack. ¿Y qué es lo que se ve? Vemos esto, ¿vale? Este diseño, pues, ¿qué incluye? Pues que incluye, vemos el título, una pequeña descripción, si queremos acceder al artículo de la web, si es que hay artículo, porque no de todos hay artículo, y luego, pues, el vídeo ya está incrustado sobre el propio menú de navegación, ¿de acuerdo? Le puedes dar al play, ver el vídeo, pum, que no te gusta, puedes bajar y puedes seguir viendo, ¿de acuerdo? ¿Qué ventaja tiene? Pues sí, efectivamente, la única ventaja es que lo vas a tener offline, ¿vale? El pack es el mismo, ¿de acuerdo? Bueno, yo sigo navegando aquí, tal. Las tablas de enrutamiento, mostrar menús, tal, este habíamos dicho, este está guapo, añadir al carrito también, venga. Ah, 16 pavos, tío, ya el mes que viene aporta un poco más, venga, ver carrito, te vienes a ver carrito, ¿vale? Vemos que se va la opción mi cesta, bien. Aquí tenemos otra duda, cuando yo publico algún cupón de descuento, ¿vale? Esto suele estar en Facebook, ¿no? Lo suelo meter ahí, para que la peña se empiece a meter al Facebook y que conozcáis, ¿vale? El cupón se pone aquí, dice, introducir código de descuento, ahora mismo hay uno, que es Windows 10, que ya va a caducar en un par de días, así que si ves el vídeo, pues dentro de 5 días ya no te va a servir, pero en algún momento, pues me da la olla y publico algún cupón, ¿vale? Bueno, aquí tenéis Windows 10, aplicar cambios, perfecto, dice, cupón aplicado correctamente, descuento total 1,60. Perdón, pues bueno, tío, te has ahorrado ahí un eurillo con 60, ¿no? Está guay, ¿vale? Bien, ya tengo esto y la gente luego tiene otra duda, ¿no? Vosotros que venís aquí, que queréis contribuir con la causa, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues tenéis otra duda, ¿no? Importante. Y si no tengo Paypal, tronco, no te preocupes, mira, si no tienes Paypal, yo lo doy aquí, clic, ¿vale? Y si no tienes Paypal, ¿vale? Pues puedes hacer tu pedido, pues con alguna tarjeta, estas de las que vienen aquí, ¿vale? O tarjetas de Paypal de no sé cuánto, ¿vale? Aquí tienes que poner los datos de la tarjeta, que pum, que pam, el correo electrónico aquí al que querrías que te llegaran todos los enlaces de descarga, en este caso serían dos. Bueno, y si tienes Paypal, pues pinchas arriba y te llenas con tus datos y tal, ¿vale? Esto es típico, te llenas con... Aquí te dice lo que estás pillando, lo que te sale la torta, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Más cosas que a mí me gustaría aprovechar y comentar. Bueno, yo creo que ya no hay ninguna duda más sobre este tema. Creo que he tocado, pues lo que me soléis preguntar, ¿no? Cómo se hace el pedido, si no tengo Paypal, ¿qué pasa? Los cupones de descuento y cómo sé que tienen los packs de vídeo. Bueno, ahora es cuando os pido dos, tres minutos de vuestro tiempo, porque me gustaría comentar algo, ¿no? Por cierto, ¿cuántos no me gusta tiene esto, mach? Bueno, da igual. A ver, ¿cómo he comentado? Bueno, no sé si lo he comentado ahora o en el vídeo que he grabado antes, que me ha salido mal y lo he borrado. Pero bueno, lo vuelvo a comentar si no. Estos vídeos son los mismos que están en YouTube, los mismos, ¿de acuerdo? Lo único que ganáis es tenerlos offline en vuestra máquina con un menú en HTML, más o menos navegable, que te da acceso a los vídeos. Y ya está, ¿vale? Eso es lo que tú obtienes por esto. Bien. ¿Qué obtengo yo o qué obtenéis además vosotros, ¿no? Como que va de vuelta, ¿no? Pides un pack de vídeos y lo que estás gastando en el pack de vídeos. ¿Qué pasa con eso? Bueno. Lo que pasa es que yo puedo mantener esto y puedo tratar de sobrevivir con esto, ¿no? Con vuestros packs de vídeos, con los pedidos, con la publicidad y tal. ¿Qué pasa con esa pasta? Porque alguien dirá, hombre, tú ya tienes... No, a ver, es complicado hacerse rico con YouTube, ¿vale? Ya lo digo, o sea, esto no funciona así. No tienes 20.000 suscriptores que la gente se dice, hasta la... No, no estoy, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que gasto, pues, en hostings, ¿vale? Tengo como tres hostings dedicados a soporte TI. Cada uno para su cosa. Tenemos un servidor dedicado, ¿vale? Voy a decir, tenemos, ¿vale? Porque esto no es mío, es vuestro realmente. Yo lo contrato, pero el servicio es para vosotros. Entonces, tenemos o tenéis un servidor dedicado con el cual, pues, puedo tratar de mover algunas cositas más. Y, pues, a futuro quiero hacer algunos cambios también. Puedo costear el hardware que requiero para hacer los tutoriales. Sabéis que los tutoriales que hago, pues, muchas veces requieren de un hardware potente, ¿de acuerdo? Ahora tengo una buena máquina que pude hacerme con ella, pues, hace un par de añitos. Espero que me dure mucho y, bueno, pues, yo voy tratando de actualizarla como puedo y tal, ¿vale? Según voy recibiendo, pues, pedidos de packs y demás. Se contratan, bueno, pues, servicios de internet. Todo lo que es hardware y tal sale de ahí. Porque yo ahora únicamente me estoy dedicando a soporte TI. Así que lo único que tengo para invertir es lo que vosotros pedís. Así que, si tú crees que esta comunidad merece la pena, si crees que caiga un tío partiéndose la espalda, pues, haciendo este tipo de materiales en español y todo lo que estoy preparando, ¿de acuerdo? Quiero recordar que soporte TI.net no es solo la de tienda y no es solo YouTube. Soporte TI.net actualmente es informática para novatos, un canal dedicado a la gente que menos sabe. Creo que también tienen derecho a aprender de esto y, bueno, pues, así, con la forma esta que a mí me caracteriza. Tenéis el blog con más de 1.200 entradas. Tenéis la de tienda, que la acabamos de ver. Soporte TI.pro. Podéis hacer cursos. De hecho, estoy hasta preparando un curso de certificación en español con vídeos y gratuito para soporte TI.pro. El curso 70.410 de certificación de Windows Server 2012, instalación y configuración. ¿De acuerdo? Aquí tenéis seis cursos para hacer totalmente gratis. Los termináis. Pasáis vuestros exámenes y tenéis un diplomita de estos de que habéis hecho un cursito y tal. Tenéis el canal de YouTube. Más de 900 videotutoriales. Y soporte TI en Facebook. Aquí meto toda la metralla que puedo. ¿Vale? Publico un vídeo. ¡Pum! Ahí va. Publico un artículo. ¡Pum! Ahí va. He visto una noticia interesante. ¡Bam! Va para el Facebook que va. ¿De acuerdo? Todo esto gratis. Todo esto en español. Y todo esto, pues, a cambio prácticamente de, pues, de nada. ¿No? Vosotros sois libres de compartir los vídeos, de no compartirlos. Eso también es una muy buena forma de ayudarme. Vosotros sois muy libres de entrar a la tienda y pedir un pack. ¿Que no quieres pedir el pack? Te lo digo. Los vídeos los tienes en YouTube. O sea, estos vídeos de aquí, Están en YouTube. No tienes por qué pedirlos. Pero si tú crees que soporte TI, pues, lo merece. O mi trabajo, el esfuerzo que estoy haciendo. ¿Tú crees que lo merece? Si crees que puede ser interesante apoyar este proyecto, que es uno de los pocos que está dando esta caña en español, pues, mira, está en tus manos. No te voy a quitar más tiempo. Y solo me queda decirte que espero que te animes y que pides un pack de vídeos, tío. Que yo y toda la comunidad te lo vamos a agradecer mucho. Pero primero yo. Gracias por ver el vídeo y espero que te haya servido para solucionar esas dudas que tienes con la e-tienda. Hasta luego, amigos. Nos vemos. Nos vemos.